Y una de las personas que ha luchado por hacer feliz a muchos y de una manera también explícita y con mucho valor y con mucho coraje es Robertico Calcacés que pidió en algún momento libertad para esa hierbita que nos hace felices ¡Vamos a verlo! ¡Tú estabas feliz! ¡Estabas al respecto! ¡Y dale con la tribuna, imperialista! ¿Bajo los efectos de la felicidad? No, no había fumado ni había hecho nada porque quería estar bien claro ¡Claro que sí! Aunque hubo fumado también estoy claro Es que no está claro caballero, yo corroboro eso Pero yo sé que después de eso, después de que pasó eso hubieron muchos amigos, mucha gente que supuestamente eran amigos tuyos y que de pronto ya no lo eran o tenían algo malo que decir de ti Entonces, ¿qué fue lo que pasó con eso? Después de eso, aunque yo sé perfectamente que tú eres un alma que perdona a todos y que está por encima del bien y del mal, yo te conozco, yo lo sé ¡Gracias! Sí, yo lo sé ¡Dónde llegó eso! 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 Y nada, nadie es perfecto, todo el mundo le tiene miedo a algo Bueno familia, este es un video donde nos vemos un gran jocore, a lo mejor usted no entendió bien y usted no conoce lo que sucedió, Robertico se paró en medio de su concierto y pidió libertad para la marihuana, libertad de expresión, elecciones libres, eso yo no conozco un antecedente público que en una tribuna, en el malecón, desde Cuba, lo hayan hecho y hay que tener mucho coraje, mucho valor Mira, sobre todo en este pueblo que hay tantos mambices a distancia, ¿entiendes? Sí, lo de ellos es, vamos a fijarnos, ah, bien lejos los dos, vamos a decirlo pero, 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 el lío es las personas que viven allá es decir, no, olvídate de que sea que pida la liberación de María o cualquier cosa que pida, es tu derecho como ser humano a manifestarte en lo que quieras es decir, y hacerlo directamente con María, yo creo que es más peyorativo es decir, no era María, era la libertad de expresión, yo creo, perdóname si quisiera Bueno, un momentico, ¿tú pedirías en Cuba que liberaran la marihuana? Muchachas, sí, tío, para que liberaran la marihuana en Cuba, primero hay que liberar tantas cosas ¿Cómo se te ocurre? Porque la de por la libreta Deberían darle al policlínico, pero todos a los mayores de 50 como yo deberían recetarse en el policlínico, jugar con la libresca, van en la bodega no sé, una quiere o dos, por fuera a lo mejor el bodega te vende un kilito, algo de eso pero bueno, ¿qué vamos a hacer? es así, pero para que eso llegue hay que liberar muchas cosas primero hay que liberar la mente primero pero fíjate que eso es importante porque él lo hace en Cuba, que hay más represión aquí hay artistas con tantos seguidores aquí y no lo hacen, tienen hasta miedo de decir algo porque después de afectar su carrera o lo que sea, sin embargo tú en Cuba lo dijiste de verdad, si antes me gustaba, ahora me gustaba ahora me gustaba ahora me gustaba ahora me gustaba bueno, yo voy a confesar, yo voy a confesar yo voy a confesar no, 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 yo voy a confesar algo Robertico Malacio me dijo que, bueno, la Globo me dijo a mi ahorita me dijo, oye por favor, ¿tú crees que antes de dejar a Robertico no digas todos vivimos en la playa entonces, ¿tú crees que antes de dejar a Robertico, tú podrías dejarlo en mi casa? no, porque espérate, yo en Cuba trabajaba en la casona y ensayaba una obra con Vicente Revuelta que era Jack de Pío y Actores y Robertico ensayaba con su banda en la parte de adelante con Pavel y Gemma y yo ensayaba teatro en la parte de atrás y yo lo veía tan bello, él nunca me veía a mí confesiones que ganó él nunca me vio pero yo lo veía me puedo decir que para la ropa que tenía o sea, Rubén que desde esa época tú estás mirando hueco echando de maíz confesiones de mujer a mujer mami de mujer a transgénero yo quiero decir algo importante sobre el tema que estamos hablando de las cosas que ha dicho Robertico y demás y yo creo, señores la media cara no terminen de romperle la sábana me regalaron la idea hay como términos que uso por ejemplo candanga 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 es un tema que uso mucho para nombrar cuando la gente se complica y se enreda nosotros de repente vemos cosas que Roberto ha dicho y lo vemos como si fuese una candanga y para Roberto es su vida no es mal no pasa nada y eso pasa con mucha gente en Cuba que se hacen una candanga de todo ¿me entiendes? ¿qué está diciendo el chat? ¿qué dice el chat? ¿qué dice un chat? ¿un tipo que es libre? ¿qué dice el chat? ¿y va por la vida? ¿qué dice el chat? ¿y te va a hacer un chavo? ¡no! 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 si ya está claro lo que estoy diciendo Robert, yo te pregunto el día que tú estuviste en la tribuna ahí donde cantaste y dijiste liberen esto, no sé cuánto, ah! Tú estuviste 10 horas antes pensando lo que ibas a decir, cómo ibas a decir. Sí, lo pensé. He hecho la noche anterior en el Vector's Breath, que nosotros nos presentamos todos los miércoles en el Vector's Breath. La noche anterior yo hice eso mismo en el Vector's Breath. Para todos los que nos ven en Cuba, ya saben, todos los miércoles hay comercio. Sí, además son libros comerciales. Pero además, déjame decir algo que yo creo que es valuable. Y es muy loable porque yo conozco a la familia y conozco a su padre y todo. A mí realmente yo creo que los valores que tienen Robertico y su papá son los valores de la sinceridad y de él ser una persona auténtica y honesta. Independientemente de donde estén, siempre van a decirte realmente lo que piensan y hasta dónde van a llevar el servicio. Qué maravilla, qué maravilla. Y eso es maravilloso. Qué maravilla. Porque la verdad por encima de cualquier cosa, de cualquier prejuicio, eso salva a la vida. Claro. Yo me quito el sombrero ante esa familia. De verdad. Porque son una familia que tiene una cantidad de valores que quisiéramos mucho de nosotros reunir entre talento y humanidad. Esa familia, señores, es para quitarse el sombrero. La situación no solamente es nuestra sino de las personas que se están conectando con nosotros. Tenemos 800 personas conectadas de Facebook y Google. Gracias a todos los que tenemos que están conectadas. Comparta, comparta. A él le preguntaba si había tenido problemas después. ¿Tuviste problemas? Repercusión. Repercusión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Exacto. No, me censuró. El Instituto de la Música me censuró. Me prohibieron trabajar en todos los lugares oficiales del país. ¿Verdad? ¿A día de hoy también te siguen preguntando? No, no. Eso... ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas. Después mucha gente se manifestó y echaron las medidas para atrás y etcétera, etcétera. Búscalo. No, porque ¿sabes qué? Yo hacía la Globo en Cuba en el Teatro Beto Obrecht y yo hacía cuentos de Fidel. Pero yo no decía Fidel, yo hacía mi papá. Y me tuve que ir de Cuba porque me iban a coger. ¿Te iban a coger por dónde? Me iban a coger. No por donde hubiera querido. ¿Pero qué? ¿Cómo te enteraste? Me enteré porque en el público había un chico que estaba saliendo conmigo y me llamó y me dijo Aquí hay una persona que no le gusta lo que estás diciendo en el show y creo que va a pasar algo contigo. Y yo me fui de Cuba y me fui a vivir a España. Vaya, que si no era verdad igual te lo tomaste en serio y te lo tomaste en serio. Tú sabes que uno... Es verdad que yo hacía cuentos de Fidel. Tú lo hacía así. Aunque yo nunca decía el nombre. Yo hacía a mi papá. Mi papá llega a una pollería, ponen a los pollitos en pila y empieza. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío, los pollos unidos, además serán vencidos. Por ejemplo, en ese momento que Robert está contando que obviamente hubo consecuencias por lo que él hizo. Es importante también reconocer que en ese momento una de las personas que tuvo una postura más visible y cuestionando lo que le habían hecho a Roberto se llama Silvio Rodríguez, por ejemplo. Bueno, sí. O Boris Larramente. Exactamente. El mismo Boris. Sí, pero hoy siempre ha sido tu hermano, tu amigo. David Torren. Mucha gente se manifestó prácticamente. Wendy Guerra. Gracias. Gracias.